Hola gente de YouTube, hoy le vamos a quitar la cuenta de Google a un teléfono marca Motorola El modelo es el One Fusion Plus Este teléfono tiene versión de Android 11 Este método les va a ayudar para cualquier teléfono marca Motorola con Android 11 Bueno, lo que tienen que hacer primero es conectarse a Internet Yo ya lo estoy Entramos aquí en llamada de emergencia Tocamos dos veces en información de emergencia Tocamos el lapicito Tocamos en el nombre Tocamos en el círculo Tocamos en elegir una imagen Tocamos las rayitas Presionamos fotos sin soltar Soltamos Aquí nos vamos a permisos Aquí nos vamos a la lupa Aquí vamos a escribir información 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 de apps Aquí ya la encontró Entramos allí Y entramos aquí nuevamente en información de apps Nos vamos a los tres puntitos Mostrar las aplicaciones del sistema Desplazamos hasta la C Y vamos a ubicar este engrane de color azul Que se llama configuración de Android Entramos, le damos en forzar detención Le damos a aceptar Nos vamos al almacenamiento de caché Le damos a borrar memoria caché Nos regresamos Y hay que asegurarnos que esté desactivada Aquí nos regresamos Ahora nos vamos hasta la S Servicios de Google Play Aquí está Entramos Le damos forzar detención Le damos a aceptar Le damos a inhabilitar Le damos a inhabilitar Forzar detención Así debe de quedar Nos vamos a regresar Y como está inhabilitada Aquí nos regresamos un grado hacia atrás Y vamos a reiniciar el teléfono Recuerden que este proceso Los va a ayudar prácticamente Para cualquier teléfono Motorola con Android 11 Mientras el teléfono inicia Arranca Yo les invito a suscribirse al canal Este es un gran Excelente videotutorial Para que ustedes mismos Quiten las cuentas de Google Si ocupan algún método Para otro modelo Inclusive que no sea Android Que no sea Android 11 Yo tengo muchos métodos Para quitar cuentas de Google Me lo hacen saber en los comentarios Y con gusto les apoyo Una vez que inicia su teléfono Le damos aquí en comenzar Le damos en omitir Y vean aquí lo que sucede Aquí le damos en no copiar Aquí nos marca un estilo O una especie de error Chequen Como que parparea Aquí nos vamos a regresar Completamente todo Hacia atrás Todo, todo Todo Entramos aquí en llamada de emergencia Información de emergencia Dos veces Tocamos el lapicito En el nombre En el círculo Elegir una imagen Las tres rayitas Presionamos Google Fotos Sin soltar Le damos a permisos Aquí en la lupa Escribimos Información Información de apps Información de apps Aquí desplazamos Aquí desplazamos hasta la S Servicios de Google Play Y volvemos a activar la aplicación Hecho esto Nos vamos a regresar Todos Completamente todos Todo hacia atrás Aquí le damos en comenzar Le damos omitir Aquí Y aquí Estando aquí gente Nos vamos a regresar Y aquí en la parte de abajo Aparece una opción Que dice Omitir Omitir O configurar Sin conexión Algo así Por el estilo En otros modelos Le damos omitir Continuar Estamos en la sección De donde nos pide Conectar su internet Como ven aquí Ya nos deja saltar Desplazamos Le damos aceptar Le damos omitir Omitir Desplazamos Le damos aceptar Aquí desmarquen Estos interruptores Le damos en aceptar En siguiente Comenzar Siguiente 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 Ir a la configuración Aquí seleccionan La navegación Con tres botones Aquí ya es por gusto Y aquí una vez hecho Eso minimizan Así Como ya logramos Entrar gente Aquí desplazamos Aquí vamos a entrar Al engrane Desplazamos Hasta la parte final Le damos en acerca Del teléfono Vean el modelo En el cual yo lo hice Es el Motorola One Fusion Aquí gente En la parte de abajo Como ven Trae la versión De Android 11 Aquí nos vamos a regresar Recuerden que les va a servir Para cualquier teléfono Motorola con Android 11 Este método Le damos en sistema Opciones avanzadas Le damos aquí En opciones de restablecimiento Borrar todos los datos Restablecer la configuración Borrar todos los datos Listo gente En un segundo Nuestro teléfono Se va a apagar Y se va a resetear Y esta vez que inicie El asistente de bienvenida Ya no les va a pedir La cuenta de Google Ya quedó completamente Sin cuenta de Google Completamente destrabado Bueno gente Si les fue de utilidad Este poderoso Video tutorial No olviden Suscribirse al canal Saludos a todos Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós